Por lo que te pudiera pasar en el pasado y demás, ¿no? Pero... A ver, yo la verdad que... He venido, bueno, con un propósito a Estados Unidos y cuando se cumpla ese propósito me volveré a Japón, ¿vale? Pero... ¿Ese propósito está a punto de recumplirse? Creo que por fin está volviendo a ser respetada la yakuza en... en esta ciudad y podremos extendernos a más ciudades. Y como te dije, en aquel embarcadero estoy bastante cansado, ¿sabes? De todo. Mentiero. Y el otro día tuve que hacer que se cortara un dedo Tyron. Ayer también le metí en el cuerpo... Miedo en el cuerpo a Ryan. Pensando que se iba a cortar un dedo y al final no. ¿Qué cojones? ¿Qué pasó con Tyron? Bueno, aparte de... En definitiva, bastante falta de respeto a los mandos. Porque estamos... También, bueno, hubo un incidente con los irlandeses en el bar. En el cual tampoco tuvieron mucha culpa. Pero eso fue el detonante para que Tyron aprendiera una lección. Y explicárselo también a Ryan. A Ryan le asusté diciendo que le iba a cortar el dedo, que al final no. Pero bueno, lo que quería ver es que realmente hacía lo que se le ordenaba, ¿vale? Y lo hizo, lo hizo. Casi se corta el dedo, lo que pasa es que lo impedí. Y creo que los dos han tenido su correctivo en la medida del comportamiento de los dos. Bueno, a ver... Son gente que no han mamado la yakuza desde pequeños, como tú y yo. Y no saben ni entienden exactamente la filosofía de lo que puede hacer la yakuza. Entonces, pues, muchas veces tiene que ser por las malas. A ver, tampoco es muy mala. La yakuza de Japón hubieran matado a la primera de cambio. Pero aquí no. ¡Ojo, Patri, bonita! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que no vuelvan a cometer los errores. Bueno, si vuelvan a cometer los errores, pues te cortarán más deditos. Hasta que no le queden. Se van a quedar con un muñeo. ¿Quisieras ser tú la encargada de cortar dedos? Trabajando duro. Ay, me buscaría para probar. Aunque ya lo he hecho muchas veces. Guay, tía, guay. Para mí es como cortar un dedo, es como cortar un bocadillo, un pa. ¿Sabes? Sí. Pues viene el programa. Y como harías tú, seguramente se lo harías comer. Eso ya entraría en una responsabilidad. Vamos, pero como yo. ¿En serio te comerías el dedo de Tyron? Eso me lo comería. Sí, lo tengo guardado. Seguro que sabe a poro. Seguramente. ¿Quieres comerte el dedo de Tyron? Sí, me gustaría, la verdad. Pues venga, vamos, ven. Madre mía, qué sanguinaria eres. Joder. Si se merecían cortar el dedo, eso porque se lo merecían. ¿Sabes que la yakuza de Japón nos mandó una misión especial a Marbella hace poco, este verano? Y allí conocí a un tipo bastante interesante. ¿Cómo se llama? Yo creo que te llevarías bastante bien con él. Porque es un psicópata. ¿Oh? Sí. ¿Cómo se llama? Igor, el ruso. Era un psicópata, me agradaba ese Igor. Psicópata de psicópata de psicópata que, vamos, que le gusta la sangre humana y come carne humana, vamos. Un animal lector de toda la vida. Tío. Seguro que me cae bien. Mira, Patri. A ver, está la nevara, a ver dónde está. Está guay, ¿eh? Gracias a uno de mis mods, Red Clone. Ven, ven, para que me he equivocado. He escuchado comida y, claro, he venido a la cocina. Claro. Ah, ¿lo habías visto? Grande. Pues uno de mis mods, Red Clone, que es un auténtico crack. Eso tiene que ir a la puta madre, si lo ha dejado aquí en el despacho. No, lo dejé en frío, lo dejé en frío. Absurdo. Aquí está el dedo de Tyron, el meñique. Con su permiso, John. Ven, ven, vamos a la cocina. Pero no te lo comas así crudo. Ah, pero... A ver, por Dios que me vaya el Soundpad, tío. Por Dios que me vaya el Soundpad. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, Soundpad. Dime que sí. ¿Me vas? Bien. Me gusta Soundpad. Me gusta. Se viene, se viene, se viene. ¿Qué tal, Le? Carla. Espera. Te lo cocino yo. Te lo cocino. Ni que cocinar. Ni que cocinar. Que no, que no, que te lo cocino yo. ¿Qué cojones? Espérate. Voy a encender el fondo. Dámelo. Ahí tiene. A mí me gusta crudo. Como si fuese un mojón. Que no, coño. Te lo comes ahí en un bocadillito. A ver, ¿quieres que le pongas así alguna especie o algo? O así... Vuelta y vuelta lo del hueso o con el huesocito. Es mejor un hueso. Una lita de pollo, ¿no? Como si fuera una lita de pollo. Sato. Sato. Vale, vale. ¿Por qué no está aquí que fray chica? Está bien. El auténtico pollo, pollo. Sato, sato. Vale. Pues voy para allá. Vuelta a vuelta, un poquito de pimienta. Sí, dime. Espera que siento el extractor, ¿vale? ¿Por qué no? Bien, bien. Bueno, cuéntame mientras cocino el dedo de Tyron. Bueno, no quieres ché, pero de verdad, no te lo haces yo. ¿Quieres salsa barbacoa, que en Estados Unidos se lleva mucho la salsita? Sí, por un poco. Sobre todo en la uña, que seguro te va a grislear mucho poro. Vale, vale. La uña se quita, la uña se quita. Sí, por favor. Eso te da puto aco. Espera, que queda un poquito más. Te lo voy a hacer bien, bien, bien. Gracias. Cocinero, cocinero. Arrímate a la candela. Cocinero, cocinero. ¡Oh! Va a quedar de locos. Va a quedar de locos. El mejor era el muro, era un bocadillo. Pero, ten cuidado que tiene hueso. Yo me lo comería con... Mojaría en salsa barbacoa al dedo y... Es verdad, es verdad. Y me lo comería con una alita. Sato. Perfecto. Espero que no tenga ninguna enfermedad, que se contagie. Toma, ahí tienes. Perfecto. No, coño. Si esto ha estado en el fuego, si tuviera alguna enfermedad, ya se ha ido. Se vería como el de la boca y se vería como lo muerde. Ay, Dios mío. Que te lo comer, de verdad. Oh, está muy rico, ¿eh? La gente que dice que los humanos saben a pollo. Eso es verdad. Madre mía, qué bien te llevarías con él. Tairón. Literalmente. Bueno. Tairón, esto es muy bueno, ¿eh? Oh. Bueno, sí. Quiere un poquito. No, 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 no. Oh, todo para mí, ¿eh? No, gracias. De momento no soy caníbal. Pues nada, si se producen más cortes de dedos, pues podemos cocinarlos. Podemos convertirlos en un ritual. Oh, afeto. Vienes a ranamelo un poco, ¿eh? Para no comer a los toros, ¿verdad? Todo esto tiene una explicación, chicos. ¿Qué cojones? No es lo que parece. Bueno, sí, sí. Eh, hombre, ¿qué pasa? No sabía que estaba ya aquí. No habéis dicho nada por radio, entre otras cosas. No, no, no. No, no, no. ¿Qué hicieramos le Charo en un momento tan importante? Bueno, a ver, estaba comentándole el tema de que el otro día Tairón se cortó un dedo como castigo y se le empieza a hacer la boca agua aquí a Shihiro y, bueno, pues le he cocinado el dedo de Tairón. Se lo ha comido con salsita barbacoa. Sí, sí, por desgracia lo he visto. Ah, eso sí lo ha visto, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues sí. Resolviendo. Y nada, le he dicho que si, bueno, si se quiere comer más dedos, solo tiene que decirlo. Que habrá más dedos, supongo. Sato. ¿Y si me gusta el dedo? Mira, pero como también. No, no, bueno, sí, sí, hace algo malo también. Como yo lo hice en su día. Pero yo no fui consciente, fue el hijo puta del One. Sí, me acuerdo, me acuerdo, me suena. Sí. Sí, sí, yo me comí mi propio dedo. También. Y, 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 ¿qué? Eh, Shihiro, ¿está bueno? La verdad es que sí, vuelta y vuelta con un poco de pimienta y un poco de babacoa, está rica. Dice que sabe a pollo. ¿Sabe a pollo? Sí. Ah, sí. Lo recomiendo. Yo le dije que conocimos a un ruso también caníbal que se llevaría muy bien con Shihiro, la verdad, cuando fuimos a Marbella de misión especial. ¿Un ruso caníbal? Sí, Ligor ese, coño. Ah, ese caníbal. Sí, coño. Es que no tuve la suerte de poder estar mucho con él. ¿Cómo que se ha gustado? Bueno, sí, coño. Se hablaba por todas las ideas que le gustaba la sangre humana y comérsela. Un psicópata. ¿Cómo yo? Sí. Bueno, comerse a una persona no es ser un psicópatra, es básicamente ser caníbal. Un poco de caníbalismo y psicopatía. Hombre, yo creo que comerte a hacerlo de tu propia especie bien de la cabeza tampoco puedes estar. Y un poco psicopata. Un poco de psicopatía. Eso yo creo que va de la manita, Juan. Nunca mejor dicho, de la manita. De la manita. Que se come sin cría, de algún lote te va a salir un dedo.